Un vehículo recolector de basura se hundió en plena vía pública del Girón Jorge Chávez Cuadra 3 en el barrio Huayco. Al parecer el peso de la unidad y lo débil de la pista provocó el hundimiento. Fueron los mismos trabajadores de recojo de basura quienes con cables de acero y cadenas trataban de sacar del hueco al vehículo, pero todo intento fue en vano. Este hecho impidió el libre tránsito por este sector. Fue necesaria la presencia de un cargador frontal para remolcar al carro basurero. Jander Bartrachón, funcionario municipal, dijo que el mal estado de las calles de la ciudad de Tarapoto causan problemas para el servicio de limpieza pública. Como ustedes se han dado cuenta, el mal estado de las calles y las vías con que se encuentran en la ciudad de Tarapoto es un problema para el servicio de recolección y limpieza pública. Se han dado cuenta que en el servicio que está realizando la zona de Huayco, durante la acción de trabajo, hemos visto una hundidura de esta cuadra 13, una hundidura, al parecer la vía está un poco mal y agritada de la parte baja, está minada por el agua, posiblemente por un discurrimiento que existe. Hay que revisar bastante esto y esto lógicamente perjudica un tanto el buen servicio que se viene realizando en esta parte de la zona de Huayco. Prácticamente un cascarón existe dentro de este asfaltado, de esta vía a Jorge Chávez. Sí, como estamos contemplando acá, definitivamente lo que falta de repente ya es un buen mantenimiento de las vías, ¿no? Porque dicho sea el paso, no sé, debe estar entre 15 a 20 años ya esta vía que ya falta prácticamente rehacerlo, ¿no? O mantenerla. De repente, ingeniero, esto solo ha sido un aviso, digamos, a lo que pudiera suceder más adelante. Ahora es que ahora las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto y ver de pronto un presupuesto para poder hacer un referso a esta vía a Jorge Chávez. Definitivamente tendría que ser así, ¿no? Si aquí estamos viendo de repente solamente un aviso, es posible que en diferentes partes de la ciudad de Tarapoto o de nuestra ciudad tengamos este percance. Más adelante, tal vez no será este vehículo compactor que pertenece a la municipal de repente otro tipo de vehículo. Pero por lo tanto y para ello debemos ya tomar las precauciones respectivas. El hueco fue cubierto con ramas de árboles para evitar accidentes. todo este vehículo. Gracias por ver el video.